Desde la Dirección de Empleo del Municipio de Bellavista trabajan con el entrenamiento laboral y con Capital Semilla, los cuales dejan muchos beneficios para nuestra sociedad. Bueno, Denise, contame un poquito de qué se trata el programa Capital Semilla y cuándo se va a llevar a cabo. Hola, Franco. Bueno, el programa Capital Semilla es una iniciativa del Ministerio de Industria, son políticas públicas impulsadas por el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que consiste, digamos, que cualquier persona que tenga un emprendimiento pueda acceder a este programa y la Nación lo subsidia con 40.000 pesos para que puedan poner en marcha su emprendimiento. ¿Pueden participar? Los destinatarios de este programa son los jóvenes de 18, entre 18 y 35 años, pueden acceder a este programa. Lo que estamos dictando desde la Oficina de Empleo son capacitaciones para que puedan llevar a cabo el armado del proyecto. ¿Y por informaciones? ¿Qué días? ¿Con quién tienen que conversar? Para más información se pueden acercar por la Oficina de Empleo de lunes a viernes de 8 a 12 y media y dirigirse al área joven. Marielena, contame un poquito de qué se trata el entrenamiento laboral que está dictando la Dirección de Empleo. Hola, Franco. Es una práctica laboral que consiste en insertar a jóvenes en el mundo del trabajo. Desde la Oficina de Empleo lo que realizamos es un acompañamiento de los jóvenes en la práctica y realizamos convenios con las empresas de la zona. Este beneficio es muy importante porque lo inserta a los jóvenes en el mercado laboral. Así es. Y está destinado para aquellos jóvenes que gozan de programas sociales como el programa de Progresar, Seguro de Capacitación y Empleo y para programas joven con más y mejor trabajo. ¿Tienen que tener algún beneficio los jóvenes para poder ingresar a este programa? Así es. Gozan solamente de este entrenamiento, de aquellas personas que gozan de estos tres programas. ¿Dónde se pueden dirigir para informarse, para asesorarse? Pueden dirigir a la Oficina de Empleo de lunes a viernes de 7 y 30 a 12 y 30 horas en Planta Alta.